El Consejo Coordinador Empresarial, CSE, instalará 12 mesas de trabajo con los funcionarios propuestos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para alinear los intereses y mejorar el bienestar de los mexicanos. Sigue el minuto a minuto, AMLO se reúne en privado con ministros de la Suprema Corte. Estamos de la mano el gobierno, el sector privado y social, dijo Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Según el empresario, el sector privado será el motor de la economía, ya que habrá un plan de austeridad durante el próximo gobierno. Las mesas de trabajo planteados por el CSE y el gobierno de AMLO está la de Política Industrial, Laboral, Estado de Derecho, Educación, Energía, Mejora Regulatoria, Infraestructura y Logística, Sistema de Salud, Medio Ambiente, Seguridad, Campo y Bienestar, así como asuntos fiscales y seguridad fiscal, dijo Juan Pablo Castañón, presidente de XC.LEMAS, Finanzas y Negociación del TICAN, en la recta final Finanzas, de que habló López Obrador con los empresarios. López Obrador con los empresarios.